Queridos colaboradores en la misión, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Immanuel, Dios con nosotros. Dios ha estado con nosotros también en este año que pasó y muchas veces experimentamos esta presencia de Dios a través de una mano amiga, también a través de su colaboración en nuestras parroquias jesuitas, en centros educativos, fe y alegría, colegios, nuestras emisoras, en el trabajo social que se está haciendo, en las casas de espiritualidad, donde quiera. Ustedes han colaborado, gracias por esto. Dos veces también en este año que pasó hemos sido impactado por un ciclón, primero Fiona en Dominicana y después Ian en Cuba y dos veces hemos pedido ayuda y dos veces hemos recibido una colaboración muy pero muy generosa, gracias por esto. A los ocho días llevaron al niño Jesús al templo, lo circuncidaron y le pusieron el nombre Jesús. Jesús es el nombre de nuestra compañía, de nuestra orden, compañía de Jesús. Por esto invitamos el primero de enero a una celebración eucarística en Madrid a Loyola a las cinco de la tarde para dar gracias por el año que pasó y pedir la bendición. Invitación especial a todos ustedes, nuestros colaboradores. Y por ahora, sobre todo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.